www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Buenas noches Gacito, ¿a qué pasó? Buenas noches, sí, bueno, fuimos anoticiados de un despiste de un vehículo del cual estamos viendo, un Peugeot 207 el cual venía de la localidad de 28 de noviembre hacia Río Turbio y bueno, por cuestiones de la curva despistó y se fue contra el guardarray afectando un poste de luz, ¿no? Afortunadamente no hubo mayores lesiones fatales, sino lesiones leves el cual está siendo atendido en el hospital Cueca Carbonífera Estamos hablando, ¿cuántos ocupaban el vehículo? Uno solo, uno solo, de 23 años, lo que tenemos entendido así que fue trasladado al nosocomio local, el cual está siendo atendido ¿El alcohol de nuevo? Desconozco, lo sabrán informar ahora los peritos que realicen el peritaje, ¿no?